Vamos a dar inicio al acto principal, al segundo aniversario de la sección Diablos Negros de la Cooperativa Unificada Maya Eregelio. Queremos dar las cordiales felicitaciones, saludos al presidente de administración, al señor Gustavo Moya, al secretario general Ebert Argollo y a toda la mesa directiva presentes en esta ocasión. Como primer acto tenemos himno nacional coro general. Por favor nos ponemos todos de pie, nos destocamos los sombreros. Muy bien, ahora sí, estamos listos. Himno nacional coro general. ¡Gracias! 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 Gustavo Moya! ¡Gracias! 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 aquí presentes, agradecerlo que están hoy día en nuestro aniversario, segundo aniversario de Diablos Negros, agradecerlo mucho, y pasar mucho feliz en nuestro aniversario compañeros asociados de Diablos Negros, sentirlo feliz, compañeros, hoy día lo pasaremos bien, como siempre, unidos como Diablos Negros, siempre adelante compañeros, agradecerlo de todo corazón por nuestro aniversario, compañeros asociados. Muchas gracias. Ahí están fuertes los aplausos una vez más, por favor. Muy bien, continuamos. Como tercer número tenemos palabras a cargo del presidente de la Central Mayas Rodeo, el señor Nilton Miranda. Adelante. Fuertes los aplausos, por favor. Bien, en principio, agradecer a la cabeza del compañero Gustavo Muga, jefe de sección de Diablos Negros, al compañero secretario general Eber Argollo, también al compañero Tesorería, compañero Alex Moga, asimismo al compañero Hugo Calle, secretario de Deportes. Al mismo tiempo, saludar al compañero Tito Tola, fiscalizador, así también compañeros asociados y esposas de los asociados del grupo Diablos Negros. También, al mismo tiempo, saludar a nuestro representante de la federación, compañero Wilson Pérez. También saludar a mi co-directorio tesorero, compañero Leonardo Abad Choque. Asimismo, también saludar al presidente de la cooperativa Unificada Maya, Cristian Tola. Y a todos, al mismo tiempo, también saludar al compañero presidente de vigilancia, compañero Senón Moga. Y a todos, la concurrencia en general, que nos acompañan. Muy buenas tardes. Felicitar, compañero jefe, celebrando el segundo aniversario. Sigamos con ese entusiasmo y siempre le vemos en unidad a la cooperativa Unificada Maya, y a la cual se presentan. Muchas gracias, compañeros del directorio, que sea un aniversario más de mucha dicha y prosperidad. También a los asociados, levantar esos ánimos. Creo que están muy apagados, compañeros. ¡Hallala, Diablos Negros! ¡Hallala, cooperativa Unificada Maya! ¡Adelante, Central Maya Rodeo! ¡Adelante, Jalocomín, La Paz! Muchas gracias. Fuerte los aplausos, ahí están las palabras del señor Nilton. Como cuarto número tenemos palabras a cargo del presidente de la cooperativa Unificada Maya, Christian Tola. ¡Adelante, fuertes los aplausos, por favor! Hola, hola. Bien, gracias, compañeros asociados de la cooperativa Unificada Maya. Compañeros, yo creo que están muy, como decía el compañero presidente de la central, muy apagados, tristes, compañeros. Compañeros, tienen que estar felices, compañeros, es su aniversario, compañeros de la sección. Compañeros, doli, está muy, parece, triste, compañero, ¿no? Bien, compañeros, ¿no? Con la veña también de nuestro compañero representante hacia la FEDECOMIN, La Paz, compañero Wilson Pérez, compañero presidente de la central Maya Rodeo y su cuerpo directorio, compañeros del directorio de la cooperativa Unificada Maya, que nos acompañan, y compañeros asociados de la cooperativa Unificada Maya, compañeros de la sección, Diablos Negros, compañeras esposas, compañeros invitados, ¿no? A todos los presentes. Antes, muy buenas tardes, compañeros. Compañeros del directorio de los Diablos Negros, agradecer también por la invitación, compañeros, hacia mi persona y también al directorio, compañeros, ¿no? Yo creo que también como directorio siempre estamos presentes, compañeros, en todos los actos que nos invite siempre la sección, ¿no? Sí es nuestra responsabilidad, compañeros, estar siempre presente en este tipo de actos, compañeros. Me siento muy complacido, compañeros, y así mismo yo creo que abro por todo mi directorio, compañeros, por la invitación, por la invitación, ¿no? Y solamente quiero desearles muchos éxitos, compañeros, en este su aniversario y quiero que la pasen bien y que puedan, compañeros también del directorio, sacar adelante siempre a la sección y así mismo a lo que es la cooperativa, compañeros, ¿no? Y solamente es dogarles a todos los presentes que lo pasemos bien y nos divertamos, compañeros, ¿no? Y compañeros asociados. Nada más, compañeros, y para terminar tal vez ayudarme a decir, adelante la sección Diablos Negros. Adelante la cooperativa minera unificada maya. Adelante la central maya Zodeo. Adelante la cooperativa minera unificada maya. Bien, compañeros, la verdad, tal vez un poco de verdad, como dice alguien, compañeros, están un poco tristes, creo, compañeros, en nuestro segundo año de aniversario que cumplimos un año más de vida, compañeros. Pondremos un carita de alegres, pues, compañeros. Bien, compañeros y compañeras y la familia invitada, antes de iniciar el brindes de honor, quiero saludarles a todos mis compañeros y compañeras esposas de sección Diablos Negros. Tengan muy buenas tardes, compañeros. Muchas felicidades, compañeros, a todos los compañeros que están presentes. Y también saludar a nuestro representante de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras, Mineras de La Paz, compañero Wilson, bienvenido, compañero, muchas felicidades, compañero Wilson. Y también saludar a nuestro presidente de nuestra central de cooperativas mineras, Mayas Zodeo, compañero Milton Miranda Katari y su codirectorio. También, compañero, bienvenido, compañeros. Felicidades, compañeros. Y también saludar al compañero presidente de nuestra querida cooperativa Unificada Maya, compañero Cristian Tola Ruiz y su codirectorio. Igualmente, compañero, bienvenido, compañero del director de la cooperativa. Muchas felicidades, compañeros. Y también saludar a cada uno de ustedes, a la familia invitada. Y les agradezco mucho por la presencia, compañeros, ¿no? Y decirles muchas felicidades, compañeras y compañeros, y hermanos, hermanas, sobrinos, todo lo que está presente acá, compañeros. Y también quiero pedirles, compañeros y compañeras y la familia invitada, pónganse de pie para dar el brindes de honor. Señor, compañeros y compañeros y compañeras, antes quiero dar el acto de brindes de honor. Y en primer lugar, agradecerle a nuestro amado Dios, que siempre nos ha dado la bendición a cada uno de nosotros, compañeros. Bien, compañeros, tal vez, antes de brindar, compañeras y compañeros y la familia invitada, todos de pie, y la copa de brindes en la mano, y por esta solemne ceremonia, todos por este aniversario que cumplimos un año más de vida, compañeros de Diablos Negros, y brindemos todo, compañeros. Salud, compañeros. Muchas gracias. Una vez más, mil felicidades. Como último número tenemos, desconcentración y recepción social. Algunas palabras, muy bien, me indican. Gracias, compañeros y compañeras y la familia invitada para despedirme. Quiero que me ayuden con unos cuantas jayayas, compañeros y hermanas, ¿no? Jaya la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de la Paz. Jaya la Central Maya Rodeo. Jaya la Cooperativa Unificada Maya. Jaya nuestro aniversario de sección Diablos Negros. Muchas gracias, compañeros y hermanas y hermanos. Dios, muchas gracias. Eso es, fuerte los aplausos. Una vez más, mil felicidades. A este segundo aniversario de la sección Diablos Negros de la Cooperativa Unificada Maya RL. Continúa, siga, siga, siga. Bien, compañeros asociados, ¿no? También aquí le invitamos a la Federación, ¿no? Gustavo Wilson Pérez. La palabra, ¿no, compañeros? Tal vez nos hemos olvidado, tal vez, compañeros de vigilancia, tenían un programado, ¿no, compañeros? Entonces, tal vez un poquito se adelanta. Se le invita a la Federación, compañeros. Muchas gracias, compañero Gustavo. En principio, saludarnos, compañero Gustavo y su directorio, que están presentes aquí de la sección Diablos Negros. Asimismo, a nuestro presidente de la Central de Cooperativas Mineras Maya Rodeo, compañero Milton, y su directorio que le acompaña, compañero Abad. De la misma manera, a nuestro compañero Cristian Tola, presidente de la Cooperativa Unificada Maya. De la misma manera, a todo su cuerpo directorio que le acompaña. Asociadas de la sección Diablos Negros de la Cooperativa Unificada Maya. En principio, a todos, muy buenas tardes, compañeros. Compañeros, compañero Gustavo, es un honor estar presente aquí en la celebración de este segundo año, segundo aniversario de esta vida orgánica que van cumpliendo ustedes siempre en la cooperativa, en la central. Entonces, como representantes de la central hacia nuestra entematriz, que es Fedecomín La Paz, estamos presentes aquí a una invitación. Queríamos estar con unos cuantos compañeros más del directorio, pero por motivos extras también no están. Pero yo, como representante de la central, estoy aquí juntamente con ustedes, compañeros, para celebrar, como les decía, un año más de esta sección. Y más que todo, felicitarles por este segundo aniversario que están llevando a cada uno de ustedes, compañeros asociados, compañeras asociadas. Sabemos bien que como sector estamos expuestos a un trabajo muy forzoso. Entonces, no podemos solamente estar dedicados las 24 horas o los 7 días y todo el año en el trabajo. Necesariamente tenemos que estar también en este tipo de actividades para confraternizar, para enlazar, tal vez, algunas conversaciones y tomar más amistad también, compañeros. Entonces, de esa forma, quiero felicitar siempre al compañero Gustavo, todos los asociados de nuestra prestigiosa sección Diablos Negros, que cumplan más años más de vida, compañeros. Desearles siempre éxitos en todas las funciones que van desempeñando en el beneficio de la sección y en, por qué no decir, en la cooperativa y la central, compañeros. Entonces, compañeros, con eso, una vez más, muchas felicidades. Y ayúdenme a decir que viva la sección Diablos Negros, que viva la cooperativa Unificada Maya, hallala nuestra central de cooperativas mineras Maya Rodeo, hallala Fede Comín. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, como último número. Muy bien. Unas cuantas palabras más, por favor, cerramos el micrófono. Y también, ¿no? Bien, compañeros, invitaron aquí también, están de medio ambiente, ¿no? Los ingenieros, ¿no? Se le invitaron las palabras, compañeros. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, ¿no? Reiterar las felicitaciones a la sección Diablos Negros. Acá estamos presentes, la consultora de gestión ambiental, seguridad e ingeniería Ambima SRL. Agradeciéndonos de antemano la invitación del presidente de la cooperativa minera Unificada Maya. Muy agradecidos. Estamos acá para poderles felicitar, compañeros. Estamos empezando ya los trabajos también con la consultora ambiental Ambima. Mi nombre es ingeniera Jacqueline, del ingeniero Percy. Nada, yo quisiera dar unas pocas palabras para la sección. Hoy es un día para celebrar, compañeros, ¿no? Celebrar el trabajo que realizan, porque ustedes son un pilar fundamental para también la economía del país, ¿no? En la reactivación económica del país, ustedes son parte fundamental de esto. De esa manera, compañeros, la consultora, nos sentimos muy agradecidos de poder estar acá, muy orgullosos también por pertenecer y poder trabajar con el sector minero. De esta manera, quisiera entregar un pequeño reconocimiento, un presente a la sección, a través del presidente de la sección, para que también lo puedan tener guardadita en la oficina y que puedan recordar también su segundo aniversario y que los próximos aniversarios puedan ver también que el trabajo que ha realizado también el directorio, ¿no? Entonces reciba el presente, querido presidente de la sección, de parte de la consultora ambiental Anvima. Y muchas felicidades, compañeros, sigan trabajando por la cooperativa, por la sección. Muchísimas felicidades, compañeros. Muchas gracias a todos y disfrutemos también esta fiesta de la sección. Gracias. Ahí está. Una vez más, a ver, un voto de aplauso. Muy bien. Queremos dar por terminado el acto central. Como último número tenemos desconcentración y recepción social. Queremos invitarlos a tomar asiento, a todos los invitados también, a degustar de una rica bebida, de una rica cervecita. Gracias. Gracias.